Yeah, yeah, ¿por qué no nos vamos pa' los 70? Yeah, pa' los 70, Manny Montes, DJ Blas, se le dice Oye mi consejo, chamaco, pa' que llegue a esa vieja Yo quiero bendecirte, pero por favor tienes que oírme Oye mi consejo, chamaco, pa' que llegue a esa vieja Yo quiero bendecirte, pero por favor tienes que oírme Cuidado muchachito en la calle, que tu astucia nunca te falle Porque las cosas por ahí están malas, y hoy en día están lloviendo las balas Y casi todas viajan sin hombres, matando a mujeres y hombres Y no hay sombrilla que te proteja, mejor buscas de lo bueno y de lo malo te alejas ¿Por qué no te alejas de lo malo y buscas a Dios mi hermano? El enemigo quiere hundirte, pero Dios quiere bendecirte Oye mi consejo, chamaco, pa' que llegue a esa vieja Yo quiero bendecirte, pero por favor tienes que oírme Oye mi consejo, chamaco, pa' que llegue a esa vieja Yo quiero bendecirte, pero por favor tienes que oírme Bájate del tren de la malicia o estarás en las noticias Oye, qué ironía, porque de la cima terminarás con una sabana blanca encima Quisieron hacerse los monstruos, y la tumba ha sido su costo Pero si siguen al de la cruz, tu vida siempre estará en la luz ¿Por qué no te alejas de lo malo y buscas a Dios mi hermano? El enemigo quiere hundirte, pero Dios quiere bendecirte Oye mi consejo, chamaco, pa' que llegue a esa vieja Yo quiero bendecirte, pero por favor tienes que oírme Oye mi consejo, chamaco, pa' que llegue a esa vieja Yo quiero bendecirte, pero por favor tienes que oírme G.E.G. El Jíbaru, el Jíbaru Nos fuimos en el viaje de los 70 Tú sabes que Manny Monti Blaster se le inventan Sound food, you know, you know Si no sabes inglés Comida pa'l alma, pa' que se jarten de verdad Oye mi consejo, chamaco, pa' que llegue a esa vieja Yo quiere bendecirte, pero por favor tienes que oírme G.E.G.